Leje el otro civil martes 7 de septiembre. Bejlae, kaj utzabaluyashi le vacunate al coronavirus y tankelemo yan 18-29 haptio kajakbalo tu kajil jo. Yola el kuchikweye 236.200 unpele le vacunate a AstraZeneca. Le meyajá, tanu beta y chil kapel nohkú chilil yeteulak 7 unpele el manuk taktochang nohkanil ichkaji. Las ocho jatskap takla 6 tuchinilkin. Bejlan, tan utzabalu kapel le vacunate al coronavirus y tankelemo yan 18-29 haptio ti 37 mektan kajo huytlo mil yugatanes. Le vacunate a Sinovac yan utzabalu lunes 6 tak jueves 9 di septiembre el bishet zanida. Bejlan, martes de kahtu kajilo, maskanu, halacho, espita, teko, temozon tishkoko piyashkaba akanke, tzuka kabietel muna. Sama el miércoles ocho yan utzabalu bakuna ti tankelemo kajakbal akel tinum tekit kong alchichimila seye tzilam gonzález baka huayma y tzukila. Tuzo oke le jueves 9 di septiembre o le pekzila ya no tzokol y kilkuntzabe le vacunate mektan kajilo chumayel yashkukul kanta mayek yoba inboko ba sutsal y del zanakat. Pa el tangesh katzabakteh shmasa akele le vacunau te lo kajalan licto olal y te kuchkabalo. Tank mulmeya, ujala chileshotluma, umolailo secretaria del bienestar y etel Fuerzas Armadas. Hibri sokuyalalo, te aluje kapta, kuchilo meyaje, baskuilale, bishuchupul hospital. Y etel jaitul maku kama san samali. Tak bezlayan 278 huntulul maku paktio le kohanilo, tiyano hospital te aljala chilobe. 56,289 huntulul maku paktio le kohanilo, letiobo 87%, y chiltulak le maku kohandalo, 64,375 huntulul. Beglechik paulak 284 huntulul maku paktio coronavirus, 125 tukajilho, 37 kanasin, 23 uman, 13 valladolid, 10 hunukuma, 9 progresos, 6 se akanke, isamal maskanu bechang motul, kankantule tikul yetel tishkokop, oos tule kansakap kongal del kunkunul, kaka tule chikin zonot, opichen, peto, rio lagartos, yetel tisimin, kak tule tanse tosutalo, yetel hujun tule, chankom halacho hoktung homun, kinchilo shkutskap, seye, sukila, sumateko, tekanto, tekit tishpewal, yetel tzu kakap. I chile 64,375 maku, soku kohandalo, 536, juntul letantru sutalo, chentukahil hoi, soku kikpahal, 38,160 maku, pakteo koronavirus, taktukinil, 6 di septiembre, letiobetika hakbalo, 10,271 tushamanil, 9,738 tula kenil, 3,588 tushumukil, 5,541 tusholil, 9,022 tushikinil, i chile soltsiabak, kohel, kohel, bile, behle, kim, 16, juntulul mak, 13, shibu, yetel, ostul kolelo, ukiinil, lobetiang, ychil, 34, tak, 90, jaube, yashko, hanchaho, yola, nakel, presiono, diabetes, tushamal, yetel, hanchpo, loko, kachi, 7, juntulul, etikajkabal, kach, hohe, ostule, progreso, katule, tikul, yetel, tekash, vayadulit, yetel, umane, hujuntul, mak, kim, telo, bechang, utzok, untule, tjutal, tumektan, kajil, estado de mexico, tukajil, ixtapaluca, tzok, 5,598, juntulul, mak, kim, ike, lalikoronaviruso, ixil, buka, kohanovo, 2210, juntulule, jetzel, yaniko, mat, buk, teole, kohanilo, kalano, yetel, kutsatant, albishanilo, tumentzak, yaho, tiumulay, iltoh, olal, hebish, soku, yalalo, 278, juntulule, kohanovo, tikalano, kumpuli, ospitalet, enulako, bet, tupate, kubashko, nyes, lexak, lalikoronaviruso, kuhanovo, kuhanovo, tijan, ixil, peluinal, 107, jauve, yes, agil, el semáforo, ixil, piskina, kuchik, piskie, chak, kanyanil. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 3 de la tarde, síguenos.